Le voy a dar con el Z Esta es la rebancha que estábamos esperando Ya le cambiamos las bombas ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Andamos aquí con la semi En el cerro, venimos a la tierra ¿En dónde están? Esas son barrios Fíjate cuando teníamos los 10 No teníamos por qué Porque decíamos si nos vamos a dar una colada Pero aquí la gente es bien de barrio Es mejor mañana para empezar el año Exactamente, es el primero de enero La neta si traemos hogueras es porque andamos medio desvelados Que dormir tanto todo el día Que dormir tanto Entonces ahorita les vamos a mostrar bien Para que vean dónde estamos Estamos en Cumatillo Si los que son de por aquí de Zaguayos afuera No sé en Dios me imagino que conocen la pista Y los carros que vinieron de Santiago para que vean que es de calidad Sí, en Santiago hay mucho Ya está subiendo la cabeza Entonces pues vamos a empezar a mostrarles No, comenzamos con el video Ya saben si no están suscritos Suscríbanse Y activa la campanita Un saludo Sí, un saludo Aquí en aquí A ver Ahorita se los dejamos Y comenzamos con el video Vamos a empezar Vamos a mandar un saludo De los que comentan La neta Los que siempre comentan Ya los tenemos ahí ubicados Uno es A ver Quien es A ver Es Sebastián Subirabre Saludos Este es el video pasado Este es un ojillo José González José González La neta siempre están pendientes A lo mejor hay muchos más Pero ahí están comentando Porque los vamos a ir escogiendo Para que vean que si los leemos Sí, la neta Sí, entonces Pues vamos a mostrarles Todos los carros Que trajimos nosotros Algunos ya se fueron Para allá Para la pista Pero vamos a mostrarles un poco Vamos a mostrarles Vamos a mostrarles Vamos a mostrarles ¡Suscríbete al canal! Miren Por acá tenemos los carros Vienen más Ahorita De ahí lo calaron unos Pero ahí está Este El BMW De la vaca El Cupra Un Honda Un Z Que no trae fácil Ya lo habían visto En algún video Y un Subaru Pero la neta Todos están perrones ¿Sabes? Todos son de la banda El del Z Es el güey Ah, sí Que lo vieron En el video pasado Dejense Nomás que no trae fácil No sé si lo atoró O qué le hizo Pero la neta El carro está perrón Ya lo vieron Ahí en un video Que fuimos a una exhibición Y aquí está este Subaru Les dijimos Que íbamos a traer Varios carros De diferentes modelos Pero casi vinieron Vemes, ¿no? Vino ese Y otros dos Muchos Vieron a ganar todos Sí Este güey Se me afiguró Era con los tubos Ahí Si supieran que se lo quitó Porque parece que No hay que andar En la modificación Pero al menos No se alcanza a ver Los paros No se alcanza a ver Ahorita Están a correr Esos dos También vienen con nosotros Pero ahorita vamos a hacer Rétal, ¿no? Allí los que estén Más o menos Ya todos andan bien Todos y así No, allá no No, allá no Faltó el llanto De la semi No lo trajimos Pero pues Entonces por ahí está el Cupra Traemos las llantas Semis Que le compramos A nosotros No sé si las vamos a poner Porque la neta Si patina mucho Entonces Déjale Bajo la idea Que no traigo llantas Eso sí Ya se las puso las otras Porque hasta que ellas No servían Entonces salía más perrón Con esta Y le vamos a bajar Nomás ahí el aire Para que se agarre Y ya está Les mostramos A estas ahorita Si se las cambiamos También se las mostramos Por ahí Por ahí están Déjenme Se los muestro Sí, pues sí Nomás pues para que no patine más Pero la neta Quiero como que gastar Esas Están las llantas ahí Nada más guardaditas No, no me las comien No me las comien Sí, pues la neta Quiero ver Pues a ver Que tanta diferencia Hace con eso Ya nunca lo corrí Con esas llantas No No Entonces pues ya Nomás que le ponga La vaca ahí Las libras que es Para que lo vaya calentando Igual otra local Sí, a ver qué tal Sí Y ahí les vamos grabando Los jales No, ahí los que se hagan Nada más ahí No, no Es una de veras Ahí estaba Ahí está Ahí un poco Que trae el AM5 Ahí es el que corrió Sí, nunca Ellos vamos a dejar Ahí variadito Para que Bueno, pues vamos a empezar Si está haciendo aire Y no se escucha No es mi peda Ahorita le voy a dar A la vaca Les vamos a grabar Casi nada más Los puros jales Le voy a dar con el Z Es un Z bro Vamos a verlo Les vamos a ver Que sale Nada más es por diversión Ya se la saben Pero siento que Con las llantas normales Aquí patinan más Por esa madre que hay Entonces pues Así que si va a oler Choriqueso Pero este idiota parejo También ¿Quién nos va a dar la salida? Tú Semi ¿Ya? Sí Tú Patinan, patinan Yo quería grabar Un video de corriente Ya mañana Ya lo ves en el video Si patinan en futaleda Por esa madre Sí Que se van de al ladito El coreano yo sé Que no lo pisa bien Ahí les va otro A ver si no agarra copyright Se me hace que siento Que dice el editor ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar por la música? Salida Semi Andale Semi Andale Semi 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 Amigos a ver Si nos alcanzan a escuchar Por las rolas Ahora la vaca va a dar la salida Pinche becerra loca Andan arreglándole unos ajustecitos Técnicos Como se dice El cuate ya está desesperado El del vato del Subaru Pero miralo Ahí va amigos Ya están bien concentrados Vamos a cambiar las pinches llantas Porque es así Como que se queda aquí Como patineta Para ganarlo bien De una vez Semi Ya que El jalón Este de los calores Ese güey tuvo bien Dos años internos Vamos a ver el potencial Que trae con sus llantas Y bajitas Sí Pues ya Ahorita lo vamos a Ahorita se los mostramos Ya que esté puesto ¿Cuántos fales? Como 12 Apenas Apenas vamos empezando Mejor ¿No es legal? Yo supongo que sí Ahorita lo vamos a Amigos pues Esta es la revancha Que estábamos esperando El Subaru Contra el Cupra Ya le cambiamos Las gomas Y Giovanni Giovanni siempre se emociona Amigos Ahora sí Ahora sí va Amigos pues ya es otro día Por ahí Vieron ustedes Ahí los jalecillos No alcanzamos a acabar El video de allí Porque se oscureció Y la neta Empezó a llegar Como más que el día Y ahí nos entretuvimos Por ahí vienen Algunos jalecillos Que hicimos Que más bien De los que íbamos Nosotros a dar Sí porque ese día No había tanta gente Como Bueno si había Pero no íbamos Tanto buscar Sí Como si vieron Era primero No sé si lo mencionamos Aquí en principio del video Era primero Y pusieron una chingada No tenemos nada que hacer Pues hay que ir Y ahí estuvo chidillo Creo que no se alcanzaban a mirar Quien ya se localizaban Nomás se veían corriendo Es que se veían al uno No se pareciaban Porque eran Los que andaban ahí Más o menos Sí Estamos era Nomás para pasar un ratillo Y ya no vean nada Sí Entonces Como han visto también Hemos estado subiendo Videos más seguido Tenemos esa meta De estar subiendo videos Si no es diario Hasta siquiera Un día sí Un día no ¿Verdad? Pero ahora se puede Diario Y muchos lados Ahorita Hasta ahorita Va a diario Si no se pudo Este Tal vez los otros sí Pero apoyen No sé Lo único Que va a pasar Que si son videos diarios A lo mejor No todos van a hacer Modificaciones Y queremos ver Si les gusta Pues la idea Podemos sacar Videos de otras cosas Que también Pues Tienen que ir Variados De modificaciones Eso sí Entonces Dejen su like Si quieren ver videos Diarios O cada tercer día Pero pues Si no van a hacer Todos de modificaciones Porque está acá Pero si podemos hacer De carros De suscriptores De carros de amigos De alguna otra Travesura De cosas Pues de Diferentes Pero si serían Para hacerlos más seguido Entonces Pues Yo creo que Aquí vamos a dejar El video Amigos Espero les haya gustado Ya saben Suscribanse Si no están suscritos Activen la campanita Y comenten Que tal les pareció Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima